Este partido ha sido el mejor de mi carrera. Creo que gol como este trataré de hacer, pero este es el más top. Creo que antes de entrar yo le digo a Engie, que es el que nos ha ayudado con todo. Le digo a Engie, el partido necesita un gol. Y él me dice, sí, sí, sí. Viene el abogado, el equipo da unos toques buenos. Se recupera un balón tras pérdida. Cuando el equipo rival rechaza, le cae a Jake. Le digo, dámela, dámela, dámela. Y yo escucho a todos mis compañeros. Pase, 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 toque, toque, toque. Y en mi mente ya estaba cerrada y que yo quería buscar el arco. Los compañeros que venían detrás y Jake Laff y Ibori me hacen, me empujan. Y de la emoción que iba en carrera, pierdo el control y al piso. Y yo listo, quémonos celebrando aquí. Ah, no, sí, es que eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos poquito a poquito. Es el momento va a llegar y cada momento que, cada minuto que me va a aprovecharlo. ¿Qué?